Ah, en serio que bajo he caído, tener que hacerle de niñera y aparte ir por la mocosa, no puede empeorar mi día, oh vaya, ahí está, espera, y si es, dasay, maldito que hace con ella, ay, ese idiota, ah, tengo que seguirlos por un tiempo, no me será fácil arrebatársela, espera un momento, ¿a dónde la llevo?, espera, ¿qué?, ¿piensa llevársela a su habitación?, ay, no pensé que pudiera caer tan bajo, estará al tanto que es la hija de Mori, bueno, tengo que actuar antes de que ese imbécil haga algo con ella.